¡ESA GENTE! ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos? Bueno, como pueden ver, mi cara está con... ¿Ven? ¿Lo ven? Asepsia, jabón. Por estos granitos de mierda que me salieron. Bueno, gente. Creo que el acné es un problema que mayormente sale en la adolescencia. Ataca a nuestra piel, a nuestros brazos. Y se podría decir a todo el... nuestro cuerpo, ¿no? Tengo acné también aquí en mis brazos. No sé si lo pueden ver. Chicos, acá. Y bueno, este es un método que me ayuda mucho para eliminar el acné. Mi mamá a veces me incita a ir al dermatólogo, pero yo no quiero ir. Pero creo que... Pero creo que... Debo ser la casa de mi mamá. ¿Y qué tal ven, muchachos? ¿Cómo se cuentan? ¡Sanazo! Pues, muchachos, ¿quieres un proyecto? A ver, dejen los comentarios aquí abajo si me... si me apoyan. Y... Bueno. Quiero hacer un proyecto con un amigo así como... de dos. Dos puntas, se podría decir. Pero con otro... con otro... otro título. Y... Bueno. Dejen sus comentarios aquí abajo y espero que les guste. Y... Nada más, amigos. Espero que la información del acné... Eh... Compren su jabón asepsia que les va a ayudar mucho para eliminar esto. Y si quieren, vayan al dermatólogo, hagan casa a su mamá, pero... no hagan cosas muy peligrosas. Ya que he visto muchos youtubers que se compran mascarillas, se lo ponen, y con la hora que te lo vas a sacar duele como la... ¡Sanazo! Ya... Y... Bueno. Eh... Les recomiendo que esta mascarilla la usen con mucho cuidado y con una observación de un médico o sus padres mayores que les observen. Bueno, gente. Espero que el video les haya gustado. Eh... Como ya les dije, suscríbanse, denle like y... Bueno. ¡Manueleros!